Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a cerrar el programa y la semana con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura, adelante Miguel, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes y pues un norteado día, ya más fresco, tomen sus providencias, como verán ya no traigo mi guayaberita de manga corta, a mi edad pues ya hay que ponernos con este tiempo manga larga y vacúnense, vacúnense porque la vida no retoña y bueno debemos de recordar que la pandemia todavía no pasa, esto no ha acabado y estas temporadas pues hay muchos problemas respiratorios, entonces vamos a tomar las precauciones, cuide a su familia, cuídese usted y para tener un bonito fin de semana pues ahí va la las efemérides Jorge, pues un día como hoy bueno, el 18, más que nada el día de ayer, el 18 de noviembre, pero de 1825 capitulaban las últimas fuerzas españolas que se encontraban en San Juan Dulúa, debemos recordar que después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, los españoles o lo que quedaba del ejército español precisamente tomó el camino hacia Veracruz y se refugió en San Juan Dulúa, San Juan Dulúa, vamos a decirlo de esta manera, pues era el último bastión, el último reducto como es conocido en la historia de España en lo que ya era el imperio mexicano y después la república mexicana, pues así las cosas Jorge, estando en como gobernador y eso no debemos de olvidarnos de Miguel Ramón Adauco Fernández y Félix, alias Guadalupe Victoria, fue gobernador también de Veracruz, el naciente estado del departamento de Veracruz, después ha estado con la constitución de 1824 y posteriormente quedó a manos del gobernador Juan Barragán, ese es otro tema que ya hemos tocado en otras entregas acerca de este personaje que se le confunde con un descendiente también que es Juan Barragán, pero ese era revolucionario. Pues así las cosas Jorge, después de muchos conflictos, de un bombardeo que se dio desde San Juan Dulúa hacia Veracruz, con un préstamo que la nación mexicana, el primer préstamo que se hizo por parte de los ingleses a la República Mexicana, se lograron comprar algunos barcos para hacer el bloqueo a San Juan Dulúa y con esto lograr la rendición el 18 de noviembre de 1825, ya los pocos días, el 23 de noviembre, pues salían las tropas españolas rumbo a La Habana. Entonces, bueno, pues es un día muy importante, estamos a nada de cumplir 200 años, desde aquí públicamente pues le hago un llamado a nuestros amigos congresistas, a la diputada Nilu Ingram, al diputado Hermida, al diputado Marlon, pues por ser veracruzanos, pues debemos de ya tomar acciones para evitar que ocurra, pues lo que pasó con los testejos de los 500 años, ¿no? Entonces, yo creo que si tomamos ya las medidas necesarias para que los 200 años de la rendición, la salida de las tropas españolas de San Juan Dulúa, que será en el 2025 y al siguiente año, 2026, un hecho, Jorge, que debemos tener en mente los 200 años del título de Heroica de nuestra ciudad y que hasta la fecha es el nombre oficial de nuestra ciudad Heroica Veracruz. Entonces, yo creo que no es un evento que debemos soslayarnos, un evento que debemos de pasar, ni enfocarnos en las cuestiones partidistas, yo creo que si actuamos de una manera transparente, de una manera patriótica al final, por el amor que le tenemos a nuestra ciudad, pues vamos a recibir esta contestación. Yo he estado localizando a nuestros congresistas, tanto locales como federales, para que a través de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz y el Colegio Veracruzano de Desarrollo, pues le demos seguimiento a qué actividades para evitar lo que ya sabemos que es la fiesta de unos cuantos, Jorge, o las actividades de un sector, y enfocarnos a el desarrollo comunitario que bien plantea la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz y el Colegio Veracruzano de Desarrollo. No tanta fiesta y sin más acciones, hay mucho que por hacer en Veracruz, lo acabamos de ver con los llamados que hacíamos hace tiempo por el robo de las alcantarillas, y hasta que no ocurrió esta desgracia, ya queda documentada, ya es crónica, es una historia, ya que desafortunadamente enlutó a varias familias aquí en Veracruz y que no queremos que vuelva a pasar, pues creo que debemos de tomar las providencias necesarias para tener la ciudad que nos merecemos, Jorge. Sí, Miguel, ahí tienes toda la razón en ese sentido y sobre todo lo que siempre hemos estado insistiendo, conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, nuestro origen, como tal, desde incluso en la época prehispánica, también conocer las propias raíces étnicas antes de la llegada de los españoles, posteriormente la llegada de los españoles, todo el mestizaje que se hizo con todas estas tribus y distintos grupos étnicos que convivían y muchos no convivían tanto, también estaban gran parte de ellos sometidos con los aztecas, y reconocer todo esto, conocernos para poder llegar a estos puntos, ¿no? Al punto de la independencia, y ya luego, como bien lo indicas, el último reducto, que es, bueno, pues esta, este sitio que todavía tenían los españoles en San Juan de Ulúa, y que ya en 1825, pues ya fue la salida completa. Todo esto es importante conocerlo, por supuesto, para saber quiénes somos, de dónde venimos, y así con esto podemos entender nuestro presente y podemos encauzar nuestro futuro, Miguel. Efectivamente, Jorge, y vuelvo a hacer este llamado a todos, a todos, tenemos una excelente relación, pienso yo, con todos los congresistas, tanto locales como federales. Este, debemos de recordar, miren, ya si no les gusta la religión y hablar que, este, de aquella parábola de que una casa dividida no puede prosperar, porque, pues ya al menos recuerden lo que le pasó a los tres cochinitos con lo de lobo feroz, ¿no? Si no creamos una casa sólida, un Veracruz sólido, si seguimos con divisiones, si seguimos haciendo o construyendo con paja o con lodo, fíjate que me acaba de salir del alma esta, esta reflexión, pero sí, efectivamente, así es, este, creo que esta analogía de los cuentos, vaya, lo podría ver hasta un niño de cinco o seis años, si construimos con saliva, si construimos con lodo y con excremento, se nos va a caer, se nos va a caer, no vamos a llegar muy lejos, porque, pero si, si mentamos bien, con después de, Jorge, son 500 años de una historia en común, o sea, si no hubiera, por supuesto, todos los antecentes prehispánicos, todas nuestras tradiciones, nuestros sabores, nuestros olores, Jorge, ahorita con el Día de Muertos, el copal, nuestros sabores, pues, con todo lo que comemos, Jorge, con nuestras tradiciones ancestrales, pero también no debemos olvidar que traemos también una riqueza multietnica, multicultural, que la música lo representa con nuestros bailables, con nuestras tradiciones, entonces, Jorge, pues, bueno, yo creo que nuevamente, insisto, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo poder platicar, poder llegar a un acuerdo en beneficio de nuestra comunidad, porque lo acabamos de ver, insisto, con esta situación de las alcantarillas, que parece que es muy lejano y que el dolor no nos llega a nosotros, porque no nos pasó, sin embargo, no solamente eso, puede ser un niño, puede ser después una llanta, y ya, para terminar, Jorge, te quiero platicar lo que acaba de suceder en la casa de todos ustedes, pues, una camioneta se echó para atrás y me rompió la banqueta, y en vez de bajarse a decir, oiga, mire, pues, lo lamento, se dio a la fuga, y ahí me dejó rota toda la banqueta, ¿no? Entonces, este, es parte precisamente de lo que estamos hablando, no solamente las alcantarillas, no solamente alguien que te destruye, se roban tus plantas, tus maceteros, yo creo que no debemos llegar a este tipo de las, ya, las, este, linchamientos públicos, lo estamos viendo con las imágenes de vecinos de los fraccionamientos en Veracruz, que ya se están organizando, pero ya se están organizando, pero para darle casa a los rateros, cuando no debería de ser así, ¿no? Al final de cuentas, le contamos con un sistema de seguridad que, pues, debería estar funcionando, ¿no? Entonces, ojo, porque no podemos regresar a la época de las cavernas, no podemos regresar a los linchamientos públicos, imagínate los niños que presencien, que alguien lo golpean, o que alguien le prenden fuego en plena calle, y bueno, a los señores que se dedican a estos robos, pues, piénsenlo, hay muchas opciones, pueden ir por sus becas, ¿no? Ya que yo veo que todo el mundo está por su beca, pues, bueno, pues, este, hay largas filas para esto, y este, para que se formen en los programas sociales, Miguel. Sí, pero que no le, que no afecten a la comunidad, no vayan a lastimar, vayan a alguien, y el tipo, o la persona de la camioneta Windstar, que me destruyó mi banqueta, si me está escuchando, pues, oigan, de veras, que, que pena, ¿no? Que, que tanta camioneta, para que, este, tengan tan poca educación. Bueno, hubieras tomado la placa, y, y se puede denunciar. Sí, pero ya no dio tiempo, porque hay nada más, este, los vecinos, el, el vecino que se dio cuenta, pero no tomó, también, a veces otra, los vecinos, que no son muy solidarios, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es Veracruz en la cultura, y vamos, este, a continuar, Jorge, la próxima semana con más entregas, y con mayor información, desde Veracruz, que nos merecemos, y que merece, también, una sociedad mucho mejor. Es correcto, Miguel, muchísimas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz, en la cultura, y muchas gracias a todos ustedes, por su atención, nos vamos, nos despedimos, solo por hoy, vamos a estar con ustedes, el próximo lunes, en punto de las cinco de la tarde. Pásenlo muy bien.